Las armas que yo le robé, loco, literal El chico le estaba, este, dándole las armas al equipo Te lo antujo, yo voy a revivir la de Elian Dale, dale No, no, somos un buen team Ay, 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 en el chico Qué rama Tú saliste Te lo dije, loco, te lo dije Te lo dije, loco Te lo dije, loco Te lo dije Te lo dije, loco Si, man Hacho, loco Ya, ya me caí, olvídate de eso